Hola a todos, hoy les traigo un video acerca de Bobble Seed y un mini haul de productos asiáticos. Antes que nada compré estos poquis. De adentro vienen dos bolsitas como estas. Los poquis son unas galletas de arroz cubiertas con chocolate, también hay con fresa y con vainilla. Son así, como estos. De esos también se hacen figuritas de arcilla con la caja y la forma de los poquis. Estas blondas que ocupé para mi video anterior de los pastelitos para el día del maestro. Y compré este papel para origami. Bueno, primero que nada fui a esta tienda asiática para ver si encontraba las bolitas para hacer el Bobble Tea. El Bobble Tea es como estas imágenes que les pongo ahorita. Y es una bebida de Taiwán con bolitas de tapioca. La buena noticia es que si las encontré y son estas. Tapioca de perla. Y son así. En el super también venden bolitas de tapioca para hacer postres, me parece. Pero son blancas y muy chiquititas y no sirven. Las que sirven son estas. Entonces básicamente las pones a hervir y les pones azúcar. Y luego se las agregas a una mezcla de ya sea de té o de leche con frutas o de café. Que estas bolitas ya van hasta abajo que son las que vemos en las imágenes. Se hacen como cafecito transparente y tienen un sabor dulce. Y como chiclosito. Todo esto fue porque tenía curiosidad acerca de la bebida. Y todo por las imágenes de los charms que había visto que se hacen con arcilla. Que también son como estos. Se ven lindas y también pueden ser para strap, para dije o para poner en una pulsera. Yo me hice una bebida de coco con este bubble tea. Lo hice sabor coco. La verdad es que si sabe muy rico y con este calor se antoja bastante. También les dejo unas imágenes de como fue que me quedó. Y eso es todo. Espero les haya gustado este video. Y nos vemos pronto. Bye bye.